¿Qué es el resultado de Santa Cruz? Y violencia sociopolítica. Y por tanto nos hemos preguntado, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay en los porcentajes que hemos visto estas expresiones de actitudes racistas discriminatorias y de violencia política? Y hemos encontrado tres causas coyunturales y tres causas estructurales. En las causas coyunturales pensamos que el cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales, de alguna manera ha agudizado estas actitudes. Ciertamente, como todos sabemos, desde el año 2002, la fuerza política denominada MAS ha ido ganando terreno electoral. En el 2002 fue la segunda fuerza política después del MNR, casi con el 21%, y el MNR tenía el 21 o 22,5% aproximadamente. La diferencia era de 1,5% más o menos. Entonces sí había un cambio de correlación de fuerzas políticas. Y esa correlación ha ido aumentando a favor del movimiento al socialismo. Como sabemos, en el 2005, casi con el 54% entra al gobierno. Y luego, en el 2006, ratifica su votación electoral con el 50%, un poquito más, de asamblea constituyente. Y luego, en el referéndum revocatorio, donde también con más del 60% es ratificado, la constitución es aprobada con similar porcentaje. Y finalmente, en las elecciones últimas, con casi el 64%. Entonces, es indiscutible la legitimidad electoral, a pesar de irregularidades en el padrón electoral, a pesar de ciertos grados o denuncias, también de fraude que pudiera haber habido, estos hechos constatables en su momento, de ninguna manera comprometían los resultados finales de legitimidad electoral. Pero esto ha provocado un panorama distinto, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, que ha ido arrastrando, por tanto, a situaciones culturales, de expresiones racistas, como en muchos momentos hemos podido presenciar. La segunda causa coyuntural es que este proceso de cambio es visto en la ciudad de Santa Cruz como una hegemonía andinocéntrica. Y efectivamente, si miramos la constitución en global, podemos encontrar tres pilares fundamentales que podrían justificar esta causa coyuntural. La primera es que la constitución, ciertamente, en su carácter plurinacional, hace referencia particular a ese mundo indígena originario campesino de tierras altas, que se manifiesta, por ejemplo, en ritos religiosos, en ritos simbólicos de investidura del presidente del Estado plurinacional, y en otras situaciones en las que se ve invisibilizada la población indígena de tierras bajas. Recordemos, por ejemplo, a Adolfo Chávez, en un momento, lloró en las puertas de la Asamblea Plurinacional por los escaños parlamentarios, y en otro momento, impulsó la CIDOB una movilización en contra del gobierno, y en los diálogos directos que se hacen con cierta dirigencia de tierras bajas, ciertamente manifiestan su malestar por esta visión andinocéntrica. Cuando ellos, tierras bajas, en su población indígena, han sido impulsora, como luego veremos, de los procesos de cambio estructural en Bolivia. Luego, una tercera causa coyuntural es el rebrote de un regionalismo negativo. El regionalismo en cualquier parte del mundo puede ser y debe ser positivo, en tanto y en cuanto hay una expresión de cariño, de amor, de identidad, con la tierra, la cultura, los valores, etc., etc., eso es positivo en cualquier parte del mundo. Es negativo cuando eso niega o descalifica al otro distinto. Y ciertamente, en virtud de las otras dos causas coyunturales, de alguna manera no se justifica, pero se puede comprender y explicar este rebrote de un regionalismo negativo, sobre todo alentado y atizado por voceros radicales de uno y otro lado, con la complicidad, o más bien, diríamos, el patrocinio de los medios de comunicación social. Estas son, entonces, las tres causas coyunturales. Pero la pregunta, para ver un poquito más a fondo, era, ¿cuáles son las causas estructurales? Y nos respondimos en la investigación de la siguiente manera. Una primera es este estado monocultural y centralista. Ciertamente, la Fundación Republicana es un acontecimiento de las élites criollas, y en algún grado mestizas, pero que niegan totalmente a una mayoría indígena, que en su momento lo era, por supuesto, para quienes la Fundación Republicana no ha significado sino el cambio de amo, del amo español al amo republicano. Y por esas mezquindades de visión política de los que en el momento lideraban estos procesos de independencia, pues han preferido un estado unitario a un estado federal, y además un estado pequeño, que con su carácter presidencialista, obviamente expresa un estado centralista negador de la diversidad regional en Bolivia. Una segunda causa estructural es este modelo económico generador de desigualdades y pobrezas. Pensamos nosotros que cuando los pobres, los excluidos, o los que tienen condiciones físicas incluso no tan aventajadas como otras personas, en ellos nace un resentimiento. Y ese resentimiento de alguna manera expresa también racismo, y de nosotros la respuesta también es del mismo modo. Entonces pensamos que el modelo económico que genera pobreza de alguna manera, cuando se constata esto en la comparación, genera también racismo y discriminación. Y finalmente, que pensamos que esta es la causa de fondo, la causa de fondo, la mentalidad persistente de razas superiores e inferiores. Han visto ustedes en las encuestas muy simples, ¿no? Como la gente de manera, además, franca, directa, sin ningún conflicto de conciencia, responde y no se da cuenta que al responder está expresando esta mentalidad de razas superiores y razas inferiores. Por eso no consideran que pueda una persona sin mucha instrucción o educación asumir responsabilidades públicas. Entonces pensamos que esta es la causa de fondo. Pero más allá de eso, como decía Mirna, lo importante de la investigación en la plataforma Construyendo Paz era ver qué podemos hacer. Y en ese sentido las propuestas no son grandes. De pronto, si fueran grandes, podrían ser irrealizables. Son pequeñas. Son propuestas muy concretitas. Y al final aparecieron siete propuestas concretas. La primera es familia, primera escuela de interculturalidad y paz. Todo proyecto podría ser infructífero o podría ser un fracaso si es que no parte del compromiso de la familia como primera escuela como primera escuela para la interculturalidad y la paz. Y en la investigación esta propuesta básicamente se refiere a una sencilla campaña. Una campaña, la familia, primera escuela de interculturalidad y paz. En el libro, para que les más o menos induzca a tenerlo y leerlo, pues tendrán en detalle en qué consistiría esta propuesta. También tenemos otra, la educación al servicio de la interculturalidad y la paz. Pensamos, los que hemos trabajado esta investigación, que la nueva ley educativa de Abelino Zignani, de Lizardo Pérez, aparece como una gran oportunidad. En su contenido es central el tema de interculturalidad. Y es central no sólo en perspectiva transversal, sino en perspectiva específica. Y ciertamente nosotros estamos planteando en la investigación que por una parte sea transversal, pero por otra parte sea específica, de tal manera que se puede evaluar sus resultados. Y de otra parte, como ya hay práctica, también estamos proponiendo la realización de un día de la interculturalidad en las unidades educativas. En algo ya hay experiencia en este campo. Pero pensamos, pensamos, sin demostrarlo científicamente, que muchas veces estas expresiones quedan en el ámbito de lo folclórico y en el ámbito de lo culinario. Y no van a lo político, a lo histórico, a la parte de valores y a la parte de relaciones interculturales. Pensamos que se puede fortalecer en esa perspectiva. Una tercera propuesta es que las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil comprometidas en la promoción de la interculturalidad y la paz. Si nosotros vemos las dirigencias vecinales, por ejemplo, cuando no otro tipo de dirigencias en la ciudad de Santa Cruz, ya de por sí son una expresión de interculturalidad. Hay de todo lado. Por tanto, si ellas son una expresión de interculturalidad, entonces estas deben estar comprometidas a reconocerla, a valorarla, incluso desde el punto de vista político, hasta puede tener rédito. Puede generar legitimidad en las dirigencias y puede al mismo tiempo contribuir a una convivencia pacífica y amigable en la ciudad de Santa Cruz. De hecho, estamos planteando acá procesos de formación con objetivos, con contenidos. Estamos planteando también la posibilidad de que las dirigencias participen de iniciativas interinstitucionales que las haya abundantes y de alguna manera puedan crear en algún día, hay tantos días ya creados en el mundo, que se puede tomar uno de ellos para asumirlos como organizaciones sociales. Una cuarta propuesta es la responsabilidad social-empresarial, invertir en la interculturalidad y la paz. Pensamos nosotros que toda empresa que ciertamente tiene un afán de lucro, sin perder esa perspectiva, podría ser una gran inversión el promover la interculturalidad. Aquí estamos planteando, sobre todo a la plataforma interinstitucional construyendo paz, la posibilidad de enamorar a empresarios, a organizaciones gremiales empresariales, para constituir un fondo, un fondo que se llame interculturalidad y convivencia pacífica y amigable en la ciudad de Santa Cruz. Creemos que realmente, planteando una propuesta novedosa, creativa, las empresas estarían dispuestas a dar parte de sus utilidades. ONGs e iglesias constructoras de la interculturalidad y la paz es la quinta propuesta. Pensamos que hay un elemento unificador en las ONGs y las iglesias, sea esta la católica o evangélicas, y aún otras denominaciones y expresiones religiosas. Y estos son dos principios, el principio de la dignidad humana y el principio del bien común. Pensamos que estos dos principios unifican incluso al Estado. En esa perspectiva, conviene dotar a las ONGs y a las iglesias las posibilidades de que, en base a su credibilidad, puedan realmente ser constructoras de interculturalidad y paz. Por ejemplo, ya hay expresiones, los colectivos interculturales de la Fundación UNIR. Lo lúdico en términos de expresiones de interculturalidad, a través de títeres, danza, canto, que Pastoral Social Caritas ha ido impulsando. Y otras iniciativas de otras entidades ya son experiencias positivas. Hay que articularlas y potenciarlas. Una sexta propuesta es direcciones municipales o direcciones de gobernaciones departamentales para la interculturalidad y la paz. Sabemos todos que los ámbitos públicos subnacionales ciertamente ya tienen servicios para la cultura y el deporte. Pero fundamentalmente aquello sigue quedándose en el ámbito folclórico, en el ámbito de las tradiciones y las expresiones artísticas. No tocan el fondo, que es la relación con el otro distinto. Entonces, nosotros pensamos que estos servicios ya existentes deberían fortalecerse con estructuras, con estrategias, con recursos y con personas capaces, capaces de activar una verdadera interculturalidad positiva y generar condiciones para una convivencia pacífica y amigable. Y finalmente, la séptima propuesta es la articulación de la sanción punitiva con políticas públicas de prevención del racismo y discriminación y la promoción y compromiso con la interculturalidad y la paz. No podemos mirar, nosotros creemos eso, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación solamente como una norma punitiva. De hecho, los artículos más importantes de esta norma tienen que ver con la prevención, tienen que ver con la educación. Además, va a constituir, según esta norma, un comité nacional de lucha contra, pero en realidad están hablando más bien de aspectos más positivos. Entonces, hay que aprovechar también esta norma en la perspectiva positiva más allá de las debilidades y contradicciones que ciertamente tiene esta norma. Pero recoger lo positivo que hay en ella para traducirla, pues, en una exigibilidad de la sociedad civil respecto a las entidades públicas para que se puedan implementar políticas públicas de prevención. Finalmente, nosotros decimos que la verdadera lucha contra la discriminación y el racismo nace sinceramente en el convencimiento, en el convencimiento de que todos somos dignos. Porque ciertamente, alguien nos preguntaba, ¿por qué han unido ustedes? ¿Por qué han unido ustedes el tema de interculturalidad con paz? Hemos dicho, el camino a la paz es la interculturalidad. No puede haber paz sin realmente asumir la interculturalidad como está al comienzo de la publicación, como el nuevo paradigma de las relaciones sociales en la Ciudad de Santa Cruz que puede ser el potencial que genere y contagie interculturalidad a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.